Hola, llegamos a la última jornada de la fase regular, con la ventana abierta. La verdad es que esto hace un tiempo era impensable y es como para disfrutarlo. Bueno, pues yo creo que desde la temporada 2014-2015 el Bilbo Basquén no juega play-off. Entonces, pues que estemos a las puertas del play-off, sí que es cierto que hace dos años pues estábamos yo creo que en posiciones muy buenas para jugar el play-off, pero que la pandemia nos dejó tocados y la realidad es que al final fuimos a la burbuja de Valencia. Pero desde 2014-2015 no se vio un play-off en Minivilla, con lo cual estar a las puertas o tener alguna opción, aunque sea pequeña, porque realmente es pequeña y no depende de nosotros, de poder jugar el play-off, pues siempre se agradece y es bonito que pueda estar lleno Minivilla, que puedan venir y saber que es un partido importante para nosotros e intentar competir. Durante estos años en los que la última temporada definitiva, en los momentos ha perdido cara, ¿qué crees que puede pasar? Es decir, ¿crees que podría darse a la situación de los dos? Lo que antes de todo pasa por no haber sido muy bien en la campaña de los últimos dos partidos. ¿Qué posibilidades te das a ponerse a los dos partidos? Hombre, esto es como cuando a veces ves algún juego de estos que te van poniendo porcentajes. Nosotros tenemos un porcentaje bajito, porque no dependemos de nosotros, porque dependemos no solo de otro equipo, sino que dependemos de dos equipos. Y en estas jornadas todo el mundo se juega algo, pero antes de eso, todo pasa porque nosotros ganemos. Entonces, si nos olvidamos del porcentaje, lo primero que tenemos que hacer nosotros es intentar ganar en casa a Betis, un equipo que está salvado, que viene a jugar muy bien en las últimas jornadas, que hay muchos partidos ganados últimamente, y que un equipo, como también nos pasa a nosotros, cuando cumple su objetivo después de haber estado sufriendo, se suele soltar y es más difícil de parar. Entonces, no podemos intentar pensar en como el cuento de la lechera. Nosotros lo importante es ganar el partido de Betis y luego veremos qué es lo que va sucediendo. Primero, en el caso de Roberto, ¿pero de los dos ves alguna más factible? Porque creo que el Gran Canaria puede ser más factible que el Palme no hiciera. Es que no sé, Gran Canaria también fue el equipo que ganó a Real Madrid en casa. Fue el primer equipo que ganó al Real Madrid en su casa esta temporada. Y Murcia ha estado todo el rato en posiciones, ha estado todo el tiempo en posiciones de playoff. Y Zaragoza se juega el descenso. Así es que estas jornadas es lo bonito, ¿no? Y yo creo que también hay que reconocer que es lo bonito que está teniendo la Liga, ¿no? Con esto de los ascensos y descensos que hace años antes no pasaba, pues ahora la Liga se vuelve todavía más bonita al final. También más poder económico se necesita porque los equipos se van reforzando más y todo el mundo y nadie quiere bajar. Y llegas al final, pues esto, pues lucha por el playoff hasta el último partido, lucha por el descenso hasta el último partido, posiciones de quién se lleva el factor cancha en el playoff. Bueno, yo creo que están siendo jornadas bonitas y esta jornada va a ser una más. A menos de lo que ocurra, no sé si estuviste, o viste en la final de las campeones, eso de volver a Europa también, os encantar, ¿no? Bueno, sí, jugar a Europa, yo creo que el Bilbao Basket se merece estar en Europa por trayectoria. Sí que es cierto que la trayectoria nuestra ha sido como picos de sierra, pero yo creo que se merece estar en Europa por la ciudad, por el pabellón, por la afición, ¿no? Otra cosa es que nuestro poder económico lo permita para poder jugar con dos competiciones a buen nivel, ¿no? Porque si a veces el poder económico no te lo permite, pues te puedes hacer daño jugando dos competiciones si no eres capaz de poder aguantarlas. Bueno, varios equipos, no solo hay uno, ¿no? Hay varios equipos que están jugándose el descenso en la última jornada que no están jugando Europa, ¿no? Bueno, por eso hablaba de que yo creo que el Bilbao Basket se merece estar en Europa por ciudad, por pabellón, por afición, por muchas cosas, por club, pero aparte de eso tienes que tener claramente controlada la parte económica porque es el ABC, ¿no? O sea, si juegas Europa necesitas más economía para poder tener un equipo un poco más largo para poder jugar dos competiciones porque si no al final pues llegas muy justo. Entonces, son todas las cosas que hay que valorar, pero ahora mismo pues yo creo que todavía no es momento de valorarlas, sino que hay que valorarlas en el momento que acabe la temporada. Por pequeña que sea, seguimos estando ahí un poquito vivos y bueno, vamos a intentar pues todas estas cosas hablarlas una vez sepamos en qué posición quedamos. La victoria, si se produce mañana, pues equilibra el número de balance, ¿no? De victorias que es algo complicado, ¿no? Lo que hemos dado durante las últimas temporadas y en este sentido también, clasificatoriamente, estar un poco más rápido, que también es importante incluso con la política. Bueno, es que yo no, o sea, a veces parece que soy un poco pesado, ¿no? Pero perder el foco de lo que realmente es importante, ya sea Europa o playoff, o sea, nuestro foco ahora mismo tiene que ser el Betis, ¿no? Contra un equipo que, os repito, está jugando muy bien, que se ha salvado, que se ha salvado por méritos propios, que tienen varios jugadores que están a un altísimo nivel, de un rendimiento altísimo y que va a ser un rival súper complicado. Todo lo que pase de ahí, pues bueno, son hablar, especular, darle vueltas a las cosas, pero lo importante es que nosotros tenemos que hacer un buen partido contra Betis e intentar estar bien el partido y luego veremos qué es lo que sucede. Además de su buen momento deportivo evidente, ¿en qué reivindos fijaros? ¿Qué jugadores? Bueno, yo creo que si ves un poco ya no solo, no viendo los partidos, viendo estadísticas, sabes que Evans es un poco el motor del equipo, es un poco el que no solo genera puntos para él, sino genera puntos para los demás. Ha sido un poco el Luis, aparte de hacer un equipo, ha conseguido el mejor rendimiento de muchos jugadores y de él en especial. Y tendremos que intentar pararle a él. La llegada de Jacob Willey les ha dado otro aire defensivo. Johnson, desde la llegada de Johnson también, pues tienen una amenaza más en la línea exterior. Pasernis por dentro, Dairis Bertrand se ha puesto a un gran nivel últimamente. Almazán está a nivel defensivo bueno. Baez, desde el fichaje de Baez, pues parece que saben cómo jugar. En muchos finales y les da mucho pozo durante el partido. Bueno, yo creo que son un equipo realmente complicado. Bueno, y me dijo Vitor Brown. Yo creo que son un equipo realmente complicado, que tienen una buena plantilla, que cuando estás en las posiciones de abajo sabes que es complicado jugar bien al baloncesto. Ellos han conseguido jugar bien, no solo jugar bien, sino encima ganar. Podrían tener alguna victoria más porque han perdido partidos en últimos segundos en casa, un poco por la presión de la necesidad de ganar partidos. Y no van a venir aquí de vacaciones, sino van a venir aquí para acabar bien la temporada, porque ellos sí que es cierto que acaban ya. Entonces, bueno, tenemos que intentar parar muchos focos e intentar estar bien en casa. ¿Puede que haya guinda o no? Bueno, yo creo que es importante que todo el mundo venga porque pase lo que pase, como tú dices, si haya guinda o no haya guinda, es importante porque sí que puede ser el último partido o no, pero podría ser el último partido. Entonces, pues yo creo que los jugadores se merecen, pues, que han hecho un esfuerzo titánico durante toda la temporada y más con el inicio que tuvimos y es importante que sientan el apoyo de la afición. Yo creo que un sábado es una buena hora para que todo el mundo venga. Estoy convencido que se vayan a Mirivilla, aparte desde el club, antes hablando con la presidenta ya me ha dicho que, digamos, casi ya cerquita del lleno y al final, pues, estas cosas, pues, los pocos que falten o que estén dudando, pues, es mejor que se apunten a venir a Mirivilla y que no quepa ni un alfiler y que sea, pues, un buen partido de baloncesto, que se lo pasen bien y luego veremos qué es lo que sucede. Bueno, es que hace un año atrás, o sea, intento... El deporte vives casi casi el día a día, ¿no? Más que ya no vives ni del pasado, ¿no? Ganas algo y en un mes, como pierdas otra cosa, ya está mal, ¿no? Aunque hayas ganado algo, ¿no? Entonces, pues, imagínate un año atrás. Un año atrás, pues, estábamos sin público, con el pabellón vacío. Para nosotros es importante, ¿no? Jugar en Mirivilla, pabellón vacío, en un COVID. Durante el año, pues, jugadores se iban cayendo y no cayendo por COVID. Tuvimos lesiones, nos salvamos en la última jornada, en el último segundo. Bueno, año diferente, ¿no? Cada año hay que afrontarlo como viene. Estamos contentos y orgullosos de este año, pero repito que aún para acabarlo, de momento, nos queda un partido. Bueno, lo que creo es que nosotros, después de todo lo que pasamos del descenso, de todo lo que pasó el club, ¿no? Todo lo compulso que estuvo, pues, siempre hay que ir dando pasos, ¿no? Y yo creo que, a veces, dar un paso muy, muy grande, lo único que puedo hacer es que ese paso, pues, no sabemos si es demasiado rápido, pero el club ha ido dando pasos pequeños, pero firmes, ¿no? Entonces, cada vez ha ido un poquito más allá, no solo en la parte deportiva, ¿no? Porque la parte deportiva, a lo mejor, muchas veces es la parte más visible, porque son los resultados y es lo que veis cada fin de semana, pero el club ha ido creciendo estructuralmente, desde dentro. Como sabéis, hay una oficina nueva que, si veis, es un espectáculo, ¿no? O sea, han habido muchas cosas que, a lo mejor, no son tan palpantes como lo que es la parte deportiva, pero que ha ido creciendo, ha ido dando pasos, y está claro, pues, que al final esto se nota, no solo en la parte deportiva, sino en el día a día. Bueno, gracias.